La Archidiócesis de Zaragoza celebró el 19 de octubre en la Parroquia del Corazón de María, un encuentro diocesano con el objetivo de preparar el Congreso Nacional de Laicos de febrero de 2020. El arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez, presidía el encuentro. Es el momento de descubrir la vocación y la misión del laico. Es Iglesia en el mundo y el mundo en la Iglesia. Y por tanto los laicos, como pueblo de Dios en salida y en marcha, están convocados en este Congreso Nacional y ahora en la fase diocesana a ser laicos en el mundo. Fermento, luz y sal de la tierra. La Conferencia Episcopal tiene entre sus principales estrategias evangelizar la sociedad a través de personas laicas que lleven los valores católicos a todos los ámbitos de la vida. Así lo explica la delegada episcopal de Apostolado Seglar, María José Sánchez. En esta fase diocesana se ha trabajado el cuestionario Un laicado en acción que nos propuso la Conferencia Episcopal Española. Este trabajo lo han realizado en nuestra diócesis numerosos grupos de asociaciones y movimientos y sobre todo parroquias. Con este cuestionario lo que se ha pretendido sobre todo es impulsar la conciencia evangelizadora del laicado, hacer un análisis de la realidad del laicado, pero también unas propuestas concretas y realistas que impulsen a todo el pueblo de Dios a esa misión de ser Iglesia en el mundo y para el mundo. José Beltrán, director de la revista Vida Nueva, ha ofrecido la ponencia La vocación del laico, mojarse sí o sí. Yo creo que los laicos estamos llamados a ser fermento en la masa, es decir, a ser uno más dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestros barrios, dentro de nuestros lugares de trabajo, y eso implica ser esa minoría creativa que se nos pide desde el Evangelio sin juzgar, sin estereotipar y sin condenar al otro, sino todo lo contrario, yendo al rescate y poniendo en el centro a Jesús, y poner en el centro a Jesús es poner en el centro al otro, al migrante al que pasa una situación de pobreza, de exclusión, al que está divorciándose, al que vive cualquier situación crítica de su vida, que nosotros podemos darle las respuestas mirando al mundo con ojos de Dios. En el multitudinario encuentro han participado la Premio Nacional de la Concordia, Miriam García Brisqueta, y el actor Miguel Ángel Valero, para reflexionar sobre esta propuesta evangelizadora que necesita de la vocación de los laicos como discípulos misioneros. Pues yo quería compartir mi experiencia, mi experiencia personal, que ha sido la oportunidad que he tenido, a través del compromiso con los más vulnerables, con los más pobres de la Tierra, a través de mi compromiso, a través de Manos Unidas y de Cáritas, es la posibilidad de recibir a Manos Llenas. Yo he entregado algo, he participado, pero he recibido a Manos Llenas. He tenido la posibilidad de contribuir a construir un mundo mejor, a sembrar esperanza. He visto gente extraordinaria, personas maravillosas, y esa alegría que he recibido, me encantaría que otras personas la pudieran compartir, participando en corresponsabilidad en nuestra Iglesia. Si tienes una fe, si has recibido una fe, pues vívela, vívela con sencillez, con paz, con testimonio. Si hemos recibido mucho, pues demos mucho en el espacio público, en el espacio privado, pues siguiendo a Jesús de Nazaret con nuestro día a día y nuestras palabras y nuestros hechos. El objetivo es llevar a la práctica el deseo del Papa Francisco de desplegar una misión evangelizadora capaz de transformar el mundo. El papel del laico joven para transmitir los valores de la Iglesia es cuidar a todas las personas que tenemos en nuestros círculos, tanto los más cercanos, familia, amigos, como a los que vamos conociendo en el día a día y hacer con ellos real el mensaje de Jesucristo. De esta forma, la Iglesia en general y la Archidiócesis de Zaragoza en particular quieren destacar la importancia de los laicos en la vida pública, ya que están llamados a ser luz en medio del mundo.